Subo, 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 subo Oh la la No, no, espere, sí señora, ya, ya, me voy, me voy, me voy Yo nada más iba pasando, lo siento ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Spider-Man El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior En donde rescatamos a Silver Sable La rescatamos del escondite secreto Bueno, no, no es el escondite secreto Era como que uno de sus tantos escondites secretos de los Magia Pero la cuestión aquí es que la rescatamos Y nos dio un poquito de afecto Un poquito de... Es como una señal muy leve de que podríamos ser amigos No sé Pero le caigo bien, ¿no? Yo siento como que cada vez le empiezo a caer mejor a Silver Sable A lo mejor algún día, tal vez terminando este DLC Tal vez no Uno nunca sabe, pero podríamos llegar a ser amigos La cosa es que vamos a continuar Y aquí está Sable, miren, en su nave toda loca Hola Sable, ¿me vas a dar un ray? Un ray, por favor Sí, sí me va a llevar Me va a llevar en su nave Según yo, ahora vamos por Hammerhead Según yo, nos dirigimos hacia allá Pongámonos a trabajar ¿Hacia la brava? ¿Hacia la brava? ¿Y dónde está la base que mencionó? Vaya Tus juguetes son más geniales que los míos Oye, nosotros vimos los planos de esa cosa Los tenían ahí cuando entramos a los tubos con caca, ¿no? Ahí tenía un plano y se veía ese mismísimo barco Se veía en los planos Eso quiere decir que Hammerhead debe de saber que hay una base secreta por ahí escondida Probablemente incluso hasta nos está buscando en este preciso instante Me encanta la fortaleza flotante e invisible Pero ahora que la vio toda Nueva York No hay duda de que Hammerhead vendrá pronto Cuento con eso Así que hagámoslo rápido ¿Me vas a regalar una nave? Adquirí un sistema de láseres clase 5 Debemos calibrarlo para que no se recaliente ¡Qué suerte que estoy haciendo una maestría en calibración! ¡A trabajar! ¿Con qué comenzamos? Coloca el armazón en su lugar ¡Listo! ¡Ok! Me va a poner a hacer cosas de mecánica, ¿no? ¡Qué láser! ¡Uf! Armazón asegurado Listo y listo No está listo aún ¡Oh! Restablezcamos las antenas de fijación de blanco Por supuesto ¡Antenas! No tengo idea de lo que estás hablando Sal del hangar a la parte superior de los transmisores cercanos ¡Bien! Oye, deberíamos hablar de la estrategia de lo de Hammerhead, ¿no crees? ¿De qué hay que hablar? Lo encontramos Y disparamos el ácer a la placa de su cabeza El ácer calentará el acero al carbono a una temperatura crítica Y cambiará la estructura molecular Y lo ablandará Entonces podré noquearlo Eso lo tengo claro Pero... ¿Cómo sabes que no le... Eh... Fundirá el cerebro? Cuando el lobo ataca a la oveja Se arriesga a que la pastora le dispare Sí, muy bien Pastora, recuerda mi regla de no matar ¿Está bien? Listo ¿Qué tal? Los sistemas funcionan Hay que probar los niveles de precisión y potencia Súper Oye, pero yo no voy a ser el blanco, ¿verdad? No aún Pero necesito que lances los blancos Bien Muy bien ¿Lista? ¿Estos barriles? Lista ¡Fuera bombas! ¡Le diste! ¡Oh, qué bien! Unas bocas más Bien Por mí no hay problema, es divertido ¡Bien! Bien lanzado, Spidey, bien lanzado ¿Faltan? No, creo que faltan, ¿eh? ¡Aquí viene otra! ¡Buen disparo! Muy bien ¿Así practican tiro el plato los limitares modernos? ¡Oh, oh! ¿Se puede una más? ¡Sí! Eres un niño ¡Claro! Todos tenemos un niño interior Bien Ya con eso, ¿no? ¿O faltan? ¿Me estás diciendo que faltan? ¡Vaya! Oye, todavía quedan muchas Regresa Aún nos falta hacer algo Voy para allá Debemos ajustar el estabilizador de navegación giroscópica Para compensar el peso del láser Ve a la terminal Y espera a que active el sistema Muy bien ¿Te gusta mi traje chafa? ¿Mi traje chafa? Lo hice con una sudadera y unos pants Unos pants que me compró mi tía May en el tianguis En el supermercado Fue a Walmart Y me los compró Y dije Pues estos meros Los hago Traje de Spiderman Y las botas En realidad no son botas Son unos calcetines con suelas Pero funcionan Sistema listo Aquí voy Muy bien Eso debería bastar ¡Oh! ¡Oh! Te pusiste bravo, eh Te pusiste bravo, ¿no? ¿Puedes arreglarlo? ¡Oh! ¡Qué buen guamazo! ¡Qué buen guamazo! Bailaré un poco de Vals con Hammerhead Ahí está Siempre su debilidad es esta Siempre Por mostrarme lo que estuve haciendo mal todos estos años Para gobernar la ciudad Debo modernizarme ¡Sable! ¿Cuál es tu situación? El ácer vuelve a... ¡Vamos! ¡Vamos! Por fin Ahora puedo acercarme ¡Pégale! 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 ¡Ese merito fue! ¡Respeto eso! ¡Pero de todas formas los mataré! ¡Ok! ¡Aguas! ¿Qué tiene el ácer en el pelón? ¡Uy! Bueno, no está pelón, pero... Me gusta decirle pelón ¿Qué más da? ¡Dale la pierna! ¡Dale la pierna! ¡Dale la pierna! ¡Dale la pierna! ¡Aló! ¡Uy! ¡Dale un par de segundos! ¡Vamos! ¿Rita? Bien Ahora puedo hacer algo de daño ¡Esto es por Fury! ¡Vamos! ¡Dependirás de eso! ¡Bien! ¡Qué fácil! Esta salió bien ¡No respetan! ¡Les enseñaré a hacerlo! ¡No respetan! ¿Sabes a quién es respeto? ¡A los que saben rendirse! ¡Comienza ruedas de bombas! ¡Diablos! ¡He fallado! ¡No te detengas! ¡Te ayudaré a que aciertes al próximo! ¡Híjole! Ahora trae un mendigo escudo ¿Cómo le voy a hacer chihuahuas? ¿Con electricidad? No hace nada la electricidad ¡Y las telarañas tampoco por lo que veo! ¿Ve? ¡Bien con esto! ¡Híjole me dio! ¡Uy! ¡Me dio otro! ¡Híjole me dio otro! ¡Los aplastaré! ¡Fuera del camino! ¡Ahí va! ¡Estoy bien equipo! ¡Me lean bien! ¡Pero no llegan a mi nivel! ¡Bien! ¡No te acerques! ¡Y que no use la cabeza! ¡Bien! ¡Ahí va! ¿Creen que podrán herirme? ¡Ya nada puede herirme! ¡Estos gatos que están pegándola! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Dale segundo! ¡Dale! ¡Miren la puta! ¡Muy bien equipo! ¡Goltealo! ¡Mírense estoy! ¡Mírenme! ¡No pueden matarme! ¡Creo que elegiré la opción! ¡Vengan todos! ¡A ver ustedes me están cayendo mal! ¡Váyanse a volar por allá! ¿Bien? ¡Uy! ¡Es rápido! ¡Debo superarlo! ¿Le va? ¿Le di? ¡No le di! ¡No le di! ¡Espérate! 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 ¡A ver si evades el gol! ¡Sí lo evadí! ¡Qué hubole! ¡Cómo te quedó el lobo! ¡Espérate! ¡Uy! ¡Ese sí me duele! ¡Ese sí me duele! ¡Ahí va una bomba! ¡Eso! ¡Ahora necesito darle con él! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Qué hubo! ¡Espérate! 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 ¡Justamente! ¡Ay no! ¡Se salvó el infeliz! Yo pensé que ya lo iba a reventar y no ¡Se alcanzó a salvar por nada! ¿Qué va a hacer? ¿A dónde se largó? ¡Se me largó! ¡Ya vi lo que está haciendo! ¡Ya ve lo que está haciendo! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Eso intento! ¡No! ¡Espérate! 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 ¡Necesito reventarme a estos! ¡Ahí va! ¡No tiene pudo! ¡Indestructible! ¡No lo creo! ¡Uy! ¡Ja ja ja! ¡No estoy viendo nada! ¡No estoy viendo nada! ¡No estoy viendo nada! ¡Va! ¡Uno, dos! ¡Ay! ¡Qué hubo! ¡Buena esquivada! ¡Buena esquivada! ¡Buena esquivada! ¡Ahí está! ¡Todo mío! ¡Oye! ¡Pero cómo me costó! ¡Bien! ¡Dispara! ¡Justo ahí! ¡Eso intento! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Láser dañado! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Tengo una idea! ¡No! ¡Resistiré mucho tiempo! ¡Dale! ¡Sostenlo! ¡No! ¡Y luego qué! ¡Prepárate para saltar! ¡¿Será qué? ¿Le va a dejar caer la nave? ¡No manches! ¡Oh! ¡Oh! ¡Si dolió! No puede hacer nada, porque solo es una cabeza Fue divertido Oye, ¿tienes planes para cenar? Conozco una pizzería buenísima Debo regresar a Simcaria Claro, una guerra te espera No me gusta la guerra Hago lo necesario para ayudar a mi pueblo Lo sé, es lo que hacen los héroes No soy uno de ellos Pero me enseñaste algunas cosas ¿Ah, sí? ¿Como qué? Como a desarmar al enemigo con chistes malos En realidad son chistes buenos Es solo que el humor es subjetivo y... Gracias por todo Spider-Man No soy de abrazos Ah, sí, por supuesto ¿Me das un aventón a la ciudad? Iría nadando, pero... Me llevaría años quitarle al traje el olor a río Muy bien, muy bonito Muy bonito, muy bonito todo Muy bonito ¿Ya es el final? Se acabó, ¿no? Si ya tenemos a Hammerhead ¿Significa que esto se ha terminado? Y la música, digo La música me dice que ya se terminó Hammerhead está... Derrotado No sé si muerto Sí, mira Oh, Excelsior En memoria de Stanley Oh, quien nos inspiró a todos nosotros To be greater A ser agradecidos En memoria de Stanley Quien nos inspiró a todos a ser mejores Ah, ok A ser mejores A ser agradecidos ¿Ven? Mi inglés es pésimo Ah, muy bonito Muy bonito ¡Bravo! Y este es el último DLC de la temporada anterior En este año se supone que comienza la siguiente temporada Supongo que seguirán sacando más DLCs Todavía quedan varios temas por ahí que no se han tratado En primer lugar tenemos a Miles Morales, ¿no? Que está ahí Ya con poderes y todo Pero no lo hemos manejado En segundo lugar tenemos al hijo de Osborn O sea, a este Harry Que está metido en una vitrina Y no sé qué carambas le están haciendo Ahí está Mira, mira, mira Hablando del rey de Roma ¿Listo? Los lanzatelarañas aprietan un poco Te acostumbras Solo mantén el ritmo Ok A ver, a ver, a ver, a ver Probablemente para la que sigue Si nos toca usarlo Probablemente No lo sé Pero es muy posible Ganaste un trofeo Terminado Felicidades Terminaste la historia de Silver Lining Esto concluye la saga La ciudad que nunca duerme O sea, la primera temporada ¿No? Sacarán otro DLC No sé cuándo Pero estoy casi seguro que sí Eliminamos a Hammerhead Pero sus hombres siguen sueltos El trabajo arácnido nunca termina Pero a ver ¿Hammerhead se murió? Miren, tenemos cabos sueltos No sé si Hammerhead está muerto Se quedó ahí tirado con su cuerpo de robot No sabemos qué onda con él Black Cat sigue suelta por ahí Por la ciudad Qué bueno Qué bueno que no se murió Mary Jane Mary Jane se fue a Simcaria Y no sabemos qué caramba Se está sucediendo con ella Estoy seguro de que Spider-Man Está muy preocupado por su novia ¿Qué más? Bueno Ese por un lado La historia de Miles Morales Tenemos que ver qué onda Recuerden que Que en la En la En Al final de la historia principal Cuando nos sacan a Harry Osborn Que está dentro de un contenedor Lo tienen ahí como en criogenización ¿Se acuerdan que se alcanza a ver Como el simbiote? Se alcanza a ver el simbionte Que toca la vitrina Eso es un indicio de Venom Es un indicio de Venom Y hay muchas cosas sueltas por ahí Que nos toca ver Pero supongo que las checaremos En el siguiente DLC Ahorita por lo pronto Hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy El último episodio de la temporada De la saga La ciudad que nunca duerme Espero que les haya gustado Y si les gustó No se olviden de apoyar Fuertemente con su like Su comentario Para que sigamos sacando Los DLCs que hayan saliendo a futuro Y así podamos Podamos tener Mucho más De Spiderman Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima O también like si quieren Y si quieren directo Déjenmelo también en los comentarios Si quieren directo de Spiderman Haciendo misiones secundarias Como muchas veces lo hemos hecho Que es como más para cotorreo Me gusta mucho Que hacer esas Esos directos de misiones secundarias Porque es más como por diversión Que por hacer otra cosa Entonces Pues ahí déjenmelo ¿No? Ay mira que bonito traje Ay mira A mitad de robot Traje Spiderman Cyborg O sea Le mocharon un brazo Y le pusieron un brazo Todo psicó Míralo Míralo Y todo parchado Oye este me gusta Este si me gusta Me lo llevo Me lo llevo puesto Muchas gracias Nos vemos la próxima Chao Mira Soy un cyborg Soy un cyborg Mamá Yeah Yeah